Es muy común que hoy en día lleguen pacientes al consultorio con un dolor de muela, pero la pregunta es, ¿todos los pacientes que llegan tienen alguna infección dental? No se preocupen, en este video les voy a enseñar o a reconocer algunos síntomas que pueden aparecer en una infección de muela. Antes, no porque tengan síntomas o algún indicio de infección dental, quiero incitar a que se automediquen. No tomen antibióticos sin prescripción de algún médico. Las principales causas por las cuales puede llegarse a presentar un dolor de muela, ojo, un dolor de muela, son enfermedad de las encías o periodontitis, caries dental no tratada, alguna fractura dental, algún desgaste en los dientes y abscesos dentales. Pero ojo, no todo lo que acabo de mencionar es sinónimo de infección dental y por supuesto no todo se trata con antibióticos. Pero en general una infección dental comienza por lo regular, por una mala higiene bucal o una mala higiene dental. Es decir, si no cepillas bien tus dientes, se puede quedar almacenado restos de alimento y se va a formar primero sarro y caries dental. Que por supuesto, si no se frena a tiempo, se puede generar una infección dental. Y si no se trata adecuadamente ese tipo de infección, puede generar problemas a futuros muy graves. Bueno, ustedes ya tienen ese dolor de muela, que es por eso que están en este video y aún no les digo qué o cómo reconocer si es que tienen alguna infección dental. No se preocupen, justamente ahora les voy a enlistar algunos de los síntomas que posiblemente puedan aparecer en una infección de muela. Número uno, inflamación en la zona de la molestia, dolor de oídos, dolor de cabeza. Es decir, esa molestia se va a irradiar hacia otras zonas. Sensibilidad o simplemente dolor al choque con otros dientes. Un absceso dental o es decir, aparición de un como barrito al lado de la muela afectada. Y déjenme decirles que muchas veces no aparece ese barrito al lado de la zona afectada y sí se tiene alguna infección dental. Por eso, la importancia de acudir con un dentista. Y bien, si es que tú tienes alguna infección dental, es súper importante que la trates lo más pronto posible. No se automediquen. Y no la trates simplemente porque te duela, sino porque esa infección, en la mayoría de los casos, existe una alta probabilidad de que se corra o se extienda hacia otras zonas de la cara. Y eso puede ser demasiado grave. Y si tú que me estás viendo, tienes algunos de los síntomas que acabo de mencionar, ¿Qué esperas? Agarra tu teléfono y márcale a tu dentista, a ese dentista de confianza y agenda una cita. Ah, y otra cosa que se me súper olvidaba. Otro caso muy frecuente en infecciones dentales es causado por las muelas del juicio o los terceros molares. Ya que como erupcionan en una zona muy posterior a la boca, es más difícil que se limpien o que tengas una mejor higiene. Y por supuesto, va a existir una alta probabilidad de que se almacenen restos de alimento. Y si no le tomas la importancia que se debe, se te va a generar una infección a nivel dental. Ahora ustedes ya saben cuáles son los síntomas de una infección dental. No lo tomen muy a la ligera, no pongan en riesgo su salud y trátenlo a tiempo, antes de que se complique. Recuerden que siempre, nunca está de más una revisión a tiempo. Espero les haya servido este video y por supuesto les sirva esta información. No se olviden compartir este video, puede ser que alguien les sea de mucha ayuda. Yo me despido y no se olviden tampoco de suscribirse a este canal. Hasta la próxima.